El concurso International Weeks Challenge reúne a los mejores grupos de estudiantes innovadores a nivel mundial. Este año se reunieron 63 grupos de jóvenes y los representantes del poli estuvieron entre los finalistas. El nombre de nuestro equipo es The Developers Are Coming y EcoGarvage es nuestro producto. Es una caneca inteligente que es capaz de separar los desechos automáticamente, es decir, por medio de un sensor de peso, es capaz de separar si el residuo es plástico, vidrio o el desecho que sea. Un correo que nos enviaran a nosotros diciéndonos que el puesto The Developers Are Coming había quedado como tercer puesto, así que yo me expuse a pasar la información tanto a Julieta Mora y a mis compañeros, que Julieta era como la tutora en todo este proyecto, así que no nada, muy feliz es todo porque aparte es un premio para el poli y para el alumno, ya que fuimos los únicos de alumno que quedamos entre los finalistas. Bueno, yo realmente pienso que este tipo de actividades son muy, muy importantes ya que podemos sacar todo lo que hemos aprendido en la universidad y podemos sacar la universidad a la calle, aplicar todo esto y formarnos ya como unos profesionales preparados para un mundo laboral. Así que realmente pienso que cuando se abren este tipo de convocatorias hay que participar, ya que con un buen trabajo en equipo, pues aquí se ven los resultados. El equipo de estudiantes contó con la asesoría de la profesora de nuestra institución, Ángela Julieta Mora, especialista en economía internacional. Muchas felicidades a nuestros gran colombianos. ¡EcoGrabas!